Hubo una reunión hace unos días, una asamblea para tocar el tema del gas que tanto nos preocupa. Picón, ¿cuáles fueron los resultados y qué es lo que se habló? Bueno, el miércoles, el 25 de mayo, el Día de la Patria, hicimos la asamblea, aprovechando que de alguna manera el feriado podía facilitarle a la gente del barrio la participación, por eso lo hicimos en la Escuela 341. Bueno, importante marco de gente, creo que menos de 100 personas, pero cercanas a las 100 personas que participaron. Otra gente, diferente que la que participó en el Salón del Consejo Deliberante, gente no tanto del centro, había más gente de los barrios. Y bueno, siempre un poco la misma problemática, la asamblea un poco era para seguir informar todos los pasos que se habían ido dando respecto básicamente del amparo. Y cómo seguir en estas cuestiones, se hablaron varios temas, estuvo también el Intendente, también fue de alguna manera consultado, interpelado por algunos vecinos respecto de las cosas que iba a hacer el municipio como tal. Él se comprometió, tal cual veníamos hablando, con la concreción de esta demanda de un amparo comunitario, un amparo colectivo, que vamos a firmar entre todos también, para eso estamos ya trabajando con la abogada del municipio. Y bueno, se fue informando, hubo varios temas que surgieron. ¿Como cuáles? Bueno, fundamentalmente como propuestas concretas, el no aprobar, no el aumento de 400% del tope que puso el gobierno. Bueno, tampoco se acepta ese 400%, nosotros pretendemos que, así como no, no podés decir que va a aumentar el 2000% y lo bajás al 400% gratuitamente, estás bajando un 1600% y no explicás absolutamente nada. No explicás por qué la tarifa tenía que estar a 2000 y ahora por qué tendría que estar a 400%. Bueno, la explicación de ellos es que porque estaba demasiado bajo antes. Bueno, pero vos, eso no es una explicación, eso es como decir una, no sé, evidentemente vos nunca explicaste por qué subía. Es decir, el cuadro tarifario, el análisis económico, el análisis de la cuestión energética, si querés, para decir, tenemos el análisis de costos de lo que sale el gas. No tenemos nada, absolutamente nada serio, es tan poco serio subir a 2000 como también bajarlo a 400 como si nada. Pareciera ser como que el gobierno en ese sentido no ha tomado realmente esto con la seriedad que necesita. Yo creo que un problema de caja, dijeron, de unas cuantas partidas sacamos plata, ahora hay que reincorporarla. ¿Qué hacemos? Subimos las tarifas. Pero esto tiene que tener una mínima comprensión, una mínima anclaje en la realidad, en elementos técnicos. Y por otro lado, ignoraron totalmente la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, por suerte, nos defiende como usuarios de los servicios, tendrían que haber hecho audiencias públicas y no nos pueden tampoco, por la Ley de Defensa del Consumidor, aumentar mucho más del 70%, sino vos tenés que explicar estas cuestiones. Evidentemente, han tomado medidas por una cuestión económica de caja y sin más. Mientras tanto, Picón, las facturas siguen llegando. Tenemos aquí, que ahora la podemos mostrar, 3.000, 4.000, 10.000. ¿Qué hacemos los consumidores? No, no, concretamente nosotros ya lo planteamos. No hay que pagar, no hay que pagar. De alguna manera también lo explicamos. Cuando ya el gobierno dicta esta resolución de que va a bajar a un tope de 400, ya está aceptando de que va a haber una nueva facturación. Más allá que nosotros tampoco aceptamos la del 400. Entonces, no hay que pagar, yo supongo que esto se va a tener que resolver quizás en los próximos días, básicamente, porque el gobierno va a tener que resolver esta cuestión. Entonces, es no pagar, no pagar. Y por otro lado, bueno, seguir juntando firmas. Nosotros ya las firmas, se juntaron muchas firmas, más de 1.000 firmas hay juntadas, para el amparo, para que esto vuelva atrás y que se discuta seriamente cuál debiera ser la tarifa. Otra de las propuestas que se planteó, justamente la inquietud de muchos vecinos que no tienen gas natural, es decir, no les llega la factura, pero tienen facturas por la leña, las garrafas, que la garrafa social realmente es muy, muy poca la cantidad de garrafas, no alcanza a abastecer a la gente que no tiene gas. Con lo cual, se hizo una propuesta para, particularmente, intentar analizar desde el derecho, es decir, plantear el gas como un derecho humano por la salud. Es decir, que directamente el gas se ha considerado no un servicio más, con lo cual está, como cualquier otro servicio, dependiendo de las tarifas, el gas y la calefacción en Villa Langostura no puede ser un consumo más. Es una necesidad básica para nosotros. Y desde ahí, vamos a hacer los planteos. Y se planteó de invitar a diputados nacionales, senadores, a diputados provinciales, y estamos trabajando sobre una convocatoria para eso.